No debemos afirmar lo que no se logra demostrar. Quiero que Dios me tienda su mano, vuelva su rostro hacia mí y me hable. Él no habla. Clamo a él en las tinieblas y desde las tinieblas nadie contesta mis clamores. Tal vez no haya nadie. Pero entonces la vida perdería todo su sentido. Nadie puede vivir mirando a la muerte y sabiendo que camina hacia la nada. La mayor parte de los hombres no piensa ni en la muerte ni en la nada. Pero un día llegan al borde de la vida y tienen que enfrentarse a las tinieblas. Sí. ¿Y cuándo llegan? ¡Calla! Sé lo que vas a decir. Que nos hace crear el miedo una imagen salvadora. Y esa imagen es lo que llamamos Dios. ¿Te estás preocupando? Hoy ha venido a buscarme la muerte. Estamos jugando una partida de ajedrez.